Proyecto de sustitución del motor de una Fazer 1000 del año 2005 Por uno comprado de segunda mano en mejores condiciones El problema de esta moto es que se ha roto la caja de cambios En principio empieza a fallar la cuarta y luego ya no cambia La idea sería desmontar el motor entero, abrirlo por completo Desmontarlo todo hasta acceder a los piñones de la transmisión Ver cual está estropeado, que es lo que está estropeado y sustituirlo He encontrado este motor a un precio bastante razonable Que tiene solo 40.000 kilómetros y está en perfecto estado Entonces el proyecto consiste en sustituir el uno por el otro Veremos poco a poco los pasos Mi primer problema es que lo tengo que hacer yo solo todo Y el primer problema con el que me encuentro es que ahora Tengo que bajar este motor de un coche al suelo Lo montamos entre dos personas Tampoco es tan pesado, pesa alrededor de 70 kilos Y ahora lo tengo que hacer todo yo solo Y bueno, el mayor de los temores que tengo es Como encajarlo todo manejando el motor con lo que pesa Una sola persona A ver que tal se me da Bueno, primera dificultad Resuelta, ya lo he bajado No me ha costado tanto trabajo como yo pensaba Y al final como lo tenía metido en una rueda vieja Un neumático viejo de moto Lo he cogido con el neumático incluido y todo Y ahí está No ha sido tan complicado Así que mis temores iniciales de momento superados Voy a comenzar con el proceso de desmontaje del motor Y vamos a ir viendo todos los pasos que hay que hacer En primer lugar hay que desmontar el sillín Que eso es muy sencillito Simplemente con la llave que está aquí Se gira Hasta que suena clac Y sale solo hacia atrás ¿Vale? Sillín Lo siguiente que hay que desmontar Son estas tapas laterales Que van con sus correspondientes tornillos a cada lado Y lo siguiente que hay que hacer es desmontar El depósito de combustible Quitar las tapas laterales no tiene ningún truco Porque es simplemente aflojar este tornillo Y tirar del encastre De adelante Y de arriba Hacia afuera Y luego por este tetón Sacarlo hacia arriba Tanto en un lado como en el otro Luego lo siguiente era quitar El depósito de gasolina Y es sencillito Es aflojar Este tornillo pasador Que va de lado a lado Luego el soporte Que va con dos tornillos Que aguanta el depósito Aflojar El tornillo De adelante Lo siguiente es Desconectar Este conector Del depósito de gasolina Que va ahí Y ahora Lo que hay que hacer es quitar Los tres tubos Estos dos tubos de aquí Yo lo he marcado He puesto aquí Que el que va adelante Es el que le he puesto Este papel celofán Y el otro es el de atrás Y El El macarrón principal de gasolina Eso es lo siguiente Cuando Desconecte estos dos tubos Y este de aquí Ya puedo Quitar el depósito de gasolina Para ello lo que he hecho Es poner El grifo En posición off ¿Vale? Normalmente está en posición on Que es hacia abajo Y ahora lo he puesto En posición off Este es el aspecto Que tiene la moto Ya sin el sillín Las tapas laterales Ni el depósito Y vamos a ir Siguiendo los siguientes pasos Voy a hacer así Una pequeña Toma De todos los componentes Que hay en esta vista Por si en un momento determinado Fuese de utilidad ¿Vale? Este sería el El macarrón de la gasolina Los otros dos tubos Bueno Continuamos con la tarea El siguiente paso Es Desmontar el radiador Que aquí lo vemos Y lo primero que hay que hacer Para desmontar el radiador Es drenar El líquido refrigerante Para drenar El líquido refrigerante Lo que tenemos que hacer Lo primero es Esta es La manguera De salida Del líquido refrigerante Por lo tanto Lo que hay que hacer es Desmontarla Lleva este tornillito aquí Se desmonta Se pone un cubito debajo Para que salga Todo el líquido refrigerante Y de esa forma Ya tenemos drenado El líquido refrigerante Ya está desmontado El El tubo De De vaciado Del líquido refrigerante El líquido refrigerante Sale negro Pero en este caso Le tocaba sustituirlo Lógicamente Para terminar Con el desmontaje Del Radiador Hay que desconectar También El tubito Este de aquí Que es el que Va Al Tapón De llenado Del líquido refrigerante Este macarrón Que va A esta toma De aquí Se desconecta La toma De abajo La tuerca De aquí Luego en el otro lado Sale Y no va con tuerca Y lo único que queda Es desconectar El electroventilador El cable De electroventilador Que va En Este conector De aquí Y ya saldría Este es el aspecto Del radiador Desmontado Se me ha olvidado Decir antes Que también Hay que desmontar El tornillito Que sujeta Al radiador Que parte Del bloque de motor Que es ese de ahí Vale No tiene más Es relativamente sencillo Ahora toca El siguiente paso El desmontaje Del carburador Para desmontar La línea de carburadores Lo primero que hay que hacer Es desmontar La caja Del filtro del aire Que es esta de aquí Por el otro lado Desmontando estos tornillos De estrella Siguiente paso Para desmontar El carburador Es Desconectar El cable Del sensor De la posición De la mariposa De gases Vale Entonces Muy importante Veis que vienen Con unos tornillos No me acuerdo No me salga la palabra Vamos Que no se pueden tocar Porque la posición Esta es muy importante Pero los otros Estos de aquí Si que se pueden desmontar Entonces hay que desmontar No los negros Si no este de aquí arriba Y el otro Ya acaba de desmontar Yo Vale Estos dos Y con eso ya saldría Nunca Estos dos negros Porque se modificaría La posición Y la liaríamos Vale Estos no se tocan Bueno He visto Que desmontar El carburador No está Resultando Tan sencillo Ya he desconectado Ya he desconectado Todas las abrazaderas Tanto del lado De la Admisión Del aire O sea De la conexión Del carburador Con la caja Del filtro del aire Como Las abrazaderas De las toberas De admisión Vale Al Al cárter A A los cilindros Pero Está complicadillo Entonces Lo que he decidido Es Que como tengo que sacar El motor Lo voy a intentar sacar Con los Carburadores puestos Eso sí Voy a intentar desconectar Todo lo que pueda O sea Tengo que desconectarlo Todo porque si no Al bajarlo Todo lo que esté conectado Con los carburadores Pues Se tensionaría Y no podría con ello Entonces Lo que Voy a hacer es Voy a desconectar Todo el bloque Del acelerador También La piña Donde va El embrague Y el starter De tal manera Que cuando baje el motor Esos cables No tirarán Y ahora lo que voy a hacer Es desconectar También Todas las tomas De la bobina De las De las bujías Después Desmontaré El tubo de escape Y Seguiré viendo Como va la cosa Ahora debemos De quitar Estos dos conectores Que se corresponden Con El acoplador De la bobina Del starter Y el interruptor Del nivel del aceite Estos dos Este azul de aquí Y ese de ahí Seguimos hablando De conectores Que están en la parte Izquierda de la moto Este blanco De aquí También hay que quitarlo De momento Tengo quitados Estos tres Este azul Que iba con el azul De aquí El de aquí Que va con allá Me explico fatal Y el blanquito ¿Vale? Vamos a ver Que más desconexiones Hay que hacer Bueno Ahora hay que Desconectar Este conector De aquí Del negativo Y esta parte De aquí La bobina De encendido Del negativo Porque esos van Acoplados Al bloque motor ¿Vale? Este Y este Este Y este Bueno Las conexiones Que había dicho Ya están Quitadas Aquí tenemos Aquí tenemos Una Que es la que va Aquí A ver que se vea Esta que va Aquí a la bobina ¿Vale? Esta es la Esta es la otra Que es la que va Al Al Negativo De la batería ¿Vale? Y aquí las tenemos Todas Bueno Y luego Desconectado También De aquí De la caja Del Del filtro En el aire Este respiradero Que va ahí Se ve Ahí va A ver Ahí va Se ha desconectado También Pues de momento Este es el estado De las desconexiones Que las tenemos Vistas todas Vamos a continuar Siguiente paso a hacer Es desmontar La varilla Del cambio ¿Vale? Para ello Lo único que hay que Desmontar es O sea Aflojar La tuerca Esta de aquí Y tirar Hacia afuera Y con eso ya desmontamos La varilla del cambio El siguiente paso Es acceder al piñón De ataque Para ello hay que Desmontar la tapa Pero la tapa No sale Por la varilla Del cambio Por lo tanto Hay que desmontar También la varilla Del cambio Y es simplemente Desatornillando De este lado O de este lado O de ambos Ahora lo vemos Ya está desmontada La varilla del cambio Y claro Lógicamente era Aflojando por este lado Y aflojando por el otro lado Hay que sacarla Por los dos lados ¿Vale? Ya está quitada Luego para quitar La tapa del piñón Son estos dos tornillos De aquí arriba Que ya los he quitado Y los dos de ahí abajo Que también están quitados Y ya sale Simplemente tirando de ella El siguiente paso Es quitar Desmontar El piñón El piñón De ataque Es una tuerca Que estaba bastante dura De 36 Me ha hecho falta Un vaso bastante grande De 36 Que lleva también Esta landela protectora Y ha salido sola Después de un poquito De esfuerzo Ya tenemos quitado El piñón El siguiente paso Es quitar El silenciador Que es con este tornillito De aquí Y después Quitar ya Los colectores de escape Que es Desatornillando Los dos Las dos vueltas Que lleva cada una De las salidas Del escape Siguiente paso Ha sido desconectar Por esta parte de adelante El tubo de escape Y luego Muy importante Hay que desconectar El SAP ¿Vale? La válvula Es el controlador De la válvula de escape De origen Yamaha Sí, Yamaha Fue la primera Que inventó el SAP Son estos Dos cablecitos De aquí Van asistidos Por un motor eléctrico Que va arriba Entonces Lo que he hecho Es quitar la tapa Después de quitar la tapa He desatornillado Esto que veis que gira ¿Vale? Veis como suena La válvula Del escape Entonces Una vez liberado Se quitan Los dos cables El de un lado Y el del otro lado Y se sacan De su alojamiento De esta manera Podemos ya Quitar el escape Desatornillando El único tornillo Que nos queda Por el otro lado Bueno Este es el aspecto Ahora mismo Que tiene la moto Sin el escape Siguiente Que hay que hacer Es desmontar Los tubos De De toma de aire De aquí Que están Que están Que parten De la culaca Bueno Del bloque motor Esos cuatro tubos Que se ven En color metal Esos hay que Desmontarlos Bueno Los tubos De aire De aquí De bloque motor A ver si se ven Ya están Quitados Vale ¿Qué más desconexiones He hecho? He desconectado Bueno Si estos tubitos Dos tubitos De aquí Este Y este Y luego Este tubo Y también El largo Que parte de aquí Y que viene Al cacharrín Este que ahora mismo No sé lo que es Tendré que averiguarlo Lo que salía Era el combustible Pero no sé Tengo que averiguarlo ¿Vale? Bueno Otro Otro de las desconexiones Que tengo que hacer Es quitar Del bloque motor Esta barra Que es la que Luego sirve también De soporte Para el Radiador Seguimos con las desconexiones Ahora en el lado derecho Tenemos estos Tres conectores Que hay que desconectar También Vamos a ello El siguiente paso Es quitar la barra Esta del lado La lateral derecha Pero tiene estos tornillos Super fuertes Yo no tengo herramienta Para quitarlos Así que voy a tener que parar El desmontaje Hasta que mañana Me haga con una llave fuerte Porque la que tengo Es débil Y se ha partido Para poder quitar Estos Tornillos Mientras tanto Mientras tanto Lo que voy a hacer Lo que estoy haciendo En el motor nuevo Es Mirar La holgura De De Válvulas Muy sencillito Hay que quitar La tapa de la culata Que la tenéis ahí Son seis tornillos No tiene más historia Y una vez que se quita Debemos quitar Esta tapa lateral derecha Que es la que tenemos aquí Ahí vemos ya La cadena de distribución Por aquí Los árboles de levas Vale El árbol de levas De Admisión El árbol de levas De escape Aquí tenemos los patines De la Cadena de distribución Y este es el tensor De la cadena de distribución Bueno Para Medir la holgura De válvulas Lo que tenemos que hacer Es poner el primer cilindro Que es En la posición de conductor El que está más a la izquierda De todos Es decir Esta sería la posición Del conductor Esa es la parte delante Del motor Esta es la parte trasera Entonces tenemos que poner El cilindro uno Que es el que vamos a medir A la holgura de válvulas En punto muerto superior En fase De compresión Como se Se consigue poner El pistón En punto muerto superior En fase de compresión Bueno pues Con esta llave Que es del catorce Hexagonal Giramos Esta tortecita de aquí Vamos girando En sentido horario Hay que girar En sentido horario ¿Vale? Hacia allá Hasta que veamos Que los dos Lóbulos De los árboles De levas Del cilindro Número uno Están apuntando Los dos En sentido opuesto Como veis aquí Este Está apuntando Hacia allá Y este Está apuntando Hacia allá Es decir Que ahora mismo Esas válvulas Están totalmente Cerradas Y para ajustarlo Para que esté Correcto 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 Luego tenemos Que fijarnos En las marcas Que tenemos aquí Entonces La T Que nos marca aquí Tiene que estar Totalmente alineado Con la rayita Esta del cárter Y la H A continuación Lo mismo ¿Vale? La T Tiene que estar Alineada Con la rayita Del cárter A partir de ahí Que lo voy a hacer ahora Se meten Unas galgas De espesores Entre el Lóbulo Del árbol De levas Y el empujador De la válvula Y se ve La holgura Que tiene La holgura Que nos marca El fabricante La tenemos aquí Correcta Serían Para Las válvulas De admisión Entre 0.11 Y 0.20 Milímetros Yo lo quiero dejar Un poquito Elgadito Así que la voy a dejar 0.15 0.16 Vale Y la válvula De escape La holgura Es entre 0.21 Y 0.5 Milímetros Las De admisión Son las que Están más cerca Del carburador Es decir Las dos De aquí Y Son 16 Válvulas Entonces hay 4 válvulas Por cilindro Y Las dos De aquí Son Las dos Válvulas De escape Entonces voy Voy a ello Bueno Esto es un ejemplo De como medir La Holgura De válvulas Ahora estoy En el cilindro 3 Estoy Miriendo La holgura De La válvula En este caso De escape Estoy Con 0.22 Y me pasa Bastante suave Luego entonces Yo calculo Que es Como Un milímetro Más 0.23 Está Porque el 0.25 No me pasa Así que 0.23 Tiene de Holgura Está dentro De los límites Del fabricante El estado En el que me encuentro Del desmontaje Del motor De la Facer 1000 El estropeado Para ponerle El correcto El que he comprado De segunda mano En muy buenas condiciones Es el siguiente He seguido Todos los pasos Que indica El manual Del detalle De la moto Para desmontar El motor Pero lo único Que no he sido capaz Es de desmontar La línea De carburadores Por la falta De espacio Que tengo Para ello Le he dado mil vueltas Y de momento No estoy viendo La solución Porque el manual Es demasiado Escueto Y da tres indicaciones Pero no describe bien El proceso Y algo del proceso Eso no soy capaz De hacer bien Entonces La decisión Que he tomado Es Desmontarlo Intentar desmontarlo Con la línea De carburadores ¿Qué problema hay? Claro que hay conexiones De la línea De carburadores Con el resto De la estructura De la moto Sobre todo El tema Del cable Del acelerador Y el cable Del starter El resto Del cableado Lo he repasado Y creo que está Ya todo Desconectado Sobre todo Y repasando Sobre el motor A cambiar Lo que se ve Es que Los cables Del lado izquierdo Son tres Todos estos Están quitados Ya en En el motor Original Los del lado Derecho Que son los que Se ven por aquí También están Todos quitados Que son otros tres Las dos Tubos De goma Que van aquí También están Desconectados No he sido capaz De sacarlos Hacia arriba Pero ya están Desconectados Del motor Original La línea De carburadores Si que tengo Desmontado O sea Tengo aflojado Todas las abrazaderas De las tobelas Tanto Del lado De la admisión Como del lado De la caja Del filtro del aire Las dos Dos gomas Que van por aquí Que son las de entrada Y salida Del líquido refrigerante También están Ya desmontadas Y en principio Estado todo repasado Estaría quitado Solo tengo un inconveniente Y es la parte De los tubos De Respiración De aquí Tengo desmontados Estos También se desmontan También Veis que salen Los tengo desmontados De este lado En el motor original Pero Hay otra conexión Con el motor Que es este tornillo De aquí Que aquí lo he quitado Que va solida O sea Que va sujeta Esta parte de aquí Y en el motor Original El acceso Ahora mismo Para mí Es imposible No soy capaz No sé si se Lo recoge la cámara De acceder A ello Entonces La otra solución Que se me está ocurriendo Es intentar desmontar Bobinas Y algún tubo De aquí Para acceder a ello Porque es que No le veo solución La otra solución Que se me está ocurriendo Es que al bajar Poco a poco Con Con este Con este Con este Mini elevador El motor Sin tirar demasiado De los cables Ni de los tubos Consiga un poquito De espacio Para acceder A acceder a ese tornillo Pero no Lo tengo del todo claro El otro inconveniente Y por el que me quedé ayer Y ha parado con este tema Y no puede continuar Es La de Desmontar La parte del chasis De aquí Del lado derecho Que es desmontable Dos tornillos aquí Y el otro tornillo allá Para Bajar el motor Y sacarlo Hacia este lado En principio Es la idea Ayer me fue imposible Lo hice con esta punta Que es de Carraca pequeña Y partí El conversor Que tenía He conseguido Ya hoy Esta punta Que es exactamente Igual Entra Pero ya es De carraca grande Y lo voy a intentar Hacer con esta Palanca tan grande A ver si soy capaz Había intentado Comprar también Una punta similar Para un Una Llave de impacto No, no es llave Para un O sea Una especie de herramienta De impacto Para Martillando Desbloquear Pero La punta Por este lado Es la adecuada Y por el otro lado No se corresponde Con la que tengo yo De mi herramienta Entonces Eso de momento Lo tengo que descartar Y luego otra De las dudas Que tengo Todo esto lo comento Por si alguien Se enfrenta Al mismo problema Pues para que También Le sirva A lo mejor Para reflexionar Sobre posibles Dificultades Que se vaya encontrando En el proceso La otra duda Que tengo Es Que El motor En su parte baja Al no ser Totalmente Lisa No aguante bien En el elevador Y esté en un equilibrio Inestable Y se me puede venir El motor hacia adelante O hacia detrás Y no tengo del todo Claro como solucionarlo Lo que se me ha ocurrido Es intentar Poner el motor Nuevo Sobre el elevador Y observar Si hay alguna postura En la que se quede En equilibrio Se quede estable Y si fuese así Lo tendría resuelto Para desmontar El motor original Si no la siente Alternativa Me gusta algo menos Pero es la que me han recomendado Y es quitar La parte baja Del cárter Que ahí sí que sé Que es plana Poner aquí Una goma protectora Para que no de hierro Con hierro Sino que el hierro Del motor Dice aquí Con la goma Del elevador Y ahí sí que tengo Claro la planitud Pero Ahí encuentro Varios inconvenientes Uno El margen Que tengo Para poder operar Con la tornillería Abajo Es pequeño Dos Que al quitar La parte baja Del cárter Ya estoy Estropeando La junta Y tendría que Poner o nueva junta O un sellante De juntas especial Que bueno Eso es trabajo Pero tampoco es tan problemático Pero el tema Está en que Una vez que quitase La parte de abajo Del cárter En ese espacio Está la bomba De aceite Y el chupón Que habría que desmontar Claro No sé El acceso Que voy a tener Realmente Para desmontarlo Con el poquito Hueco que tengo Y lo tendría que hacer Tanto en este motor Para sacarlo Como en el nuevo Para luego ponerlo Y tendría que volver a montar Chupón Y bomba de aceite En principio Preferiría Obviar ese paso Pero no sé Si al final Va a ser necesario O no Bueno Esto han sido Un poco Las reflexiones Del punto En el que me encuentro Ahora En el proceso De desmontaje Del motor Me está llevando Más tiempo Del que yo pensaba Pero también Es verdad Que no ha planteado Grandes Grandes dificultades Simplemente Que en varios pasos Me falta herramienta Adecuada Y he tenido que parar Para ir a A comprarla Bueno Entonces Lo que voy a hacer ahora Voy a ver si lo puedo También filmar Es intentar Pesar entre 60 y 70 kilos Y uno solo Manejarse con el motor Es un poco rollo Pero bueno Lo he podido sacar del coche Así que Supongo lo podré subir Aquí al elevador Sin mayor problema Entonces voy a hacer Simplemente una prueba De cómo quedaría De inestable o no El motor Y voy a intentar Filmarlo también Por si tenéis interés En verlo El motor ayer Le hice La medición De la holgura de válvulas Las 20 válvulas Me han dado Todas dentro de Los márgenes De tolerancia Adecuados Que marca El fabricante Por lo tanto La parte De holgura De válvulas Está correcta En este motor Y lo único Que me queda ya De medición Es aparte De probar Lo que vaya bien Y todo eso Lo que quiero medir Es la compresión De los cuatro cilindros También un poco Para tener una idea Más aproximada Del estado de salud Del motor Que espero Que sea la óptima Voy a ello Voy a ver si soy capaz De colocar el motor En el mini elevador Y que me aguante El equilibrio Bueno he calentado Un poquito Porque es conveniente No me quiero romper Para ver si soy capaz De coger el motor Y colocarlo A ver Que tal será la cosa Si me queda un poquito Enganchado En el neumático A ver Quería observar un poquito Bueno parece aquí Que es bastante plano A ver si soy capaz Y no me da Ni el reintento Bueno pues si Si que se queda estable A ver Un poquito ya bien A ver Un poquito más por acá Y así es como Lo me doblaría Queda estable Por lo tanto En principio Parece viable Con el elevador Vale estupendo Ahora lo tengo que llevar A otro sitio otra vez Muy bien Así queda la cosa Lo siguiente que he hecho Es darle una limpieza General al motor Porque ya que Estamos cambiándolo Y tal que quede impoluto Y estando fuera Es mil veces Más fácil limpiarlo Lo he hecho Las partes que estaba Más grasa Bueno ya la compré Estaba bastante limpito Cuando la compré Pero la parte Esta de aquí De los colectores de escape Y la parte baja Tenía bastante grasa Entonces la grasa La he quitado con gasolina No se debe hacer Pero bueno Con un Con un pincelito Y gasolina He quitado La grasa gorda Y luego he utilizado Que KH Limpiador para motores Para hacerle ya Quitar la gasolina Y hacerle ya Una limpieza integral De todo Bueno Luego lo que He probado Es la nueva herramienta Que he comprado Y simplemente Con esta palanca Y la nueva Herramienta Haciendo un pelitín De fuerza Nada más Ha salido De lo que Seduce nuevamente Que las herramientas Son fundamentales Para poder Trabajar más o menos Adecuadamente Bueno Voy a quitar Esta barra lateral Del chasis Y Continúo Ya está quitada La barra desmontable Del chasis Esta es Al final En el lado Este Más cercano De El freno De Trasero No había un solo tornillo Como yo pensaba Sino que había dos Por lo tanto Había que desmontar La tapita de aquí Pero la tapita de aquí No sale Porque el pedal Del freno No le da espacio suficiente Por lo tanto He tenido que desmontar Estos tres tornillos De aquí Ahí están Para poder dejar Libre esto Y que así saliese El protector Una vez Quitado el protector Ya se tenía acceso A este último Tornillo Y ha salido Ya Con toda facilidad La barra Entonces ya estoy En disposición De poner El elevador El mini elevador Aquí en el lado Del motor E intentar Iniciar el descenso Una vez que quite Los pasadores Traseros Y delanteros Del motor Que es lo que queda Serían Primero Desmontar Estos dos tornillos Paralelos A estos que he desmontado Que van aquí De la barra derecha Para quitar La pieza Esta del chasis Una vez quitado Esta pieza Por la parte delantera Faltaría por Quitar el pasador De este lado Y el pasador Del otro lado Que sostienen al motor Por la parte delantera Y por la parte trasera Hay dos Que tengo que Localizar E identificar Que una vez que los Identifique Y los localice Los vemos Bueno Esto cada vez Está más cerca Ya está quitada La ménsula del motor Que era la Barra esta de aquí Aquí la tengo Ménsula del motor Se llama Lo he tenido que mirar Porque no sabía Como se llamaba Aquí Los pasadores Superiores e inferiores Y por último Solo nos quedan Los pernos Que sujetan el motor Por la parte trasera Porque por la parte delantera Ya está suelto He puesto de todas maneras Aquí ya el elevador Y ya el motor Está sostenido Por el mini elevador Y nos queda El pasador superior Que es A ver Mirad Estos carburadores La caja del filtro El aire Pues un poquito más abajo De la caja del filtro El aire Tenemos aquí Esta tuerca Y un poquito Que sería el superior El perno superior Y un poquito más abajo Debajo del piñón Esta aquí toda manchada De grasa Es la tuerca Del pasador de abajo Quitando esas dos Esos dos pasadores Teóricamente El motor Ya estaría libre Pero bueno Como no he quitado El carburador Porque no he tenido Acceso a las desconexiones Y a Por la falta de error O omisión Me quedaría Todavía conectado El motor Al conjunto Del chasis Son Estos dos tubos Este Y el contrario Que están ya sueltos Pero no tengo espacio Para levantarlos Ese no me preocupa Luego el tornillo Ese que os he contado antes De los tubos de aireación Que ese sí que no he tenido acceso A soltarlo Así que lo que haré Es intentar bajar Un pelín el motor Un pelín nada más A ver si ya tengo acceso Y si no Como os dije Tendré que Intentar quitar por aquí Las bobinas Y hacerme hueco Y lo que me queda De conexión del carburador Por un lado Es el cable del starter Que es este de aquí El starter Y su cable Por lo tanto Lo voy a soltar De aquí arriba Para que quede libre Y los cables Del acelerador Que lógicamente Están conectados Con la Con la batería De carburadores Estos dos cables Que los voy a soltar También de aquí arriba Para que al bajarlo No tire Y una vez Que tenga espacio Pues ya los soltaré De su sitio Esa es la idea A ver como Como se da En la fase En la que me encuentro Ahora es que Efectivamente Al bajar un poquito El motor Me ha sido Bastante fácil Ya desconectar La línea De carburadores Tanto de la zona De admisión Como la de la conexión Con la caja Del filtro del aire He podido quitar También Los tubos De aquí Simplemente al bajarlo Han salido con facilidad Pero me quedaba Todavía la conexión De este tornillo Que todavía A ver si se ve En el tornillo De Ese tornillo Que todavía no he sido Capaz de quitar Y esto Está conectado Directamente Arriba Con el chasis Entonces ¿Qué es lo que he intentado hacer? Desconectarlo Por aquí arriba A ver si se ve Estos dos tornillos De la pieza Esta Que es la que conecta Esos dos cables Pero aún así Ahora mismo La parte Que no me deja Bajar el motor Es Esta Este Tubo Vale De goma Que va conectado De la caja Del filtro del aire Al Sistema Este De aireación Entonces Con desconectar Este tubo O de un lado Del otro Ya estaría liberado O yo No obstante Voy a intentar quitar Los dos tornillos El de aquí Y el de aquí Lo prefiero A desconectar El tubo Y con eso Teóricamente Estaría Medio liberado Como veis Lo sacado bastante Hacia afuera A la derecha Liberando El motor De la parte de aquí Porque sobresalía Entonces Lo primero que hay que hacer Es empujarlo En ese sentido Para que aquí No me impida bajar Que es lo primero Que me ha pasado Ya ha llegado He hecho a tope Entonces lo he subido Otra vez un poquito He empujado Para la derecha Y una de las cosas Que me preocupaban Son los tubos de aquí Insisto que ya están quitados Y de momento Otra de las cosas Que me preocupaba Era la línea De carburadores Que ya teóricamente Está desconectado Y lo único Que me queda Solventar Es lo de este tubo Porque hace tope Con este Sistema de cables Definitivamente Lo que me ha resultado Más sencillo Ahora no se ve muy bien Pero vamos Pongo el dedo ahí Es Ya he tenido espacio De quitar el tornillo De aquí Por lo tanto Ya he liberado El sistema de aireación Que de momento Estaba Estaba en el chasis Ahora ya Eso está Liberado Y no Ya el tubo de aquí Ya no está haciendo presión Y me he dado cuenta Porque Procuro hacerlo todo Lo más despacito que puedo Para no cargarme nada Y ahora mismo tengo Una observación El tubo este de aquí Vale No sé si se ve Esa desconexión No la he hecho Y va Con el tubo Con la salida Del lado izquierdo De la caja De filtro en el aire La de aquí Esa desconexión No venía en el libro De taller Tampoco la conocía Va A ver Se ve aquí Yo creo que se ve Vale Esta es la salida De el tubito De la caja Del filtro en el aire Y ahí yo creo que Se puede ver El macarrón Esa desconexión Habría que hacerla Y lo hay que tener en cuenta A la hora de montarlo Vale Entonces Lo único que Me está quedando Por ver Que lo voy a comprobar En el En el motor Bueno Es Este cable de aquí Ahora mismo es lo único Que creo que me falta Para que salga el motor Bien Bueno Yo creo que ya estoy Casi en la fase final Al final El cable Tanto este Como este Que van ahí atrás Y me preocupaban Son los que vienen Por debajo De la caja del filtro Y los que Ayer Desconecté De aquí Aquí Recordad que había Tres cables Que son Este Este Y Y este Son los tres cables Del Del lado derecho Del motor Y yo creo que ya Ya está todo Más o menos Liberado Ahora le voy dando Un poquito A ver que se vea Como va bajando Le voy dando Para bajar A ver si se ve Como va bajando Y obviamente está bajando Sin Mayor problema La línea de De carburadores Se queda en su sitio Todo se queda en su sitio Y en principio No hay nada Que tiene O sea que Yo creo que estoy Casi a puntito En principio Yo me había planteado Que esta operación Por lo que había Oído Y tal Pues serían como Unas cuatro horitas De desmontaje Y unas cinco horitas De montaje Lo cierto es que Para el desmontaje Ya he consumido el tiempo De desmontaje Y montaje Porque llevo Como unas diez horas Es verdad Que es la primera vez Que lo hago Que he ido muy despacito Que lo he ido grabando También Pero Pero bueno Esto es lo que he tardado Lo digo por Mi intención Enseñándoos Esto Es por si alguien Lo necesita hacer También Que vaya viendo Las dificultades Y los pasos Que he seguido yo Pero También me han dicho Que es más difícil El montaje Bastante más difícil El montaje Que el desmontaje A ver A ver Como se da La historia Yo de momento Llevo invertido Diez horas Lo que quiero hacer También seguro Ya que lo he desmontado Todo es La línea de carburadores Sacarla Y hacer una limpieza Integral De carburadores Limpiar todos los chicles Y comprobar Que todo Que todo está correcto Porque después De lo que me ha costado Desmontarlo Ya es casi lo de menos El Desmontar los carburadores Y quiero que la moto Quede perfecta Luego tendré que Con el vapómetro Regular los carburadores Sincronizar Vaya Sincronizar los carburadores Ahí está El motor Bueno Que ya hemos visto Que las válvulas Todas están Con la holgura Adecuada Especificada Por el fabricante Cambiaré Bujías El filtro de aire También va a ir nuevo Voy a sustituir Los líquidos De frenos Tanto el freno delantero Como el El trasero Y en principio Va a quedar niquelada Eso espero Otro de los Empalmes Que me he encontrado Aquí en este lado izquierdo Al intentar sacar El motor hacia allá Ha sido que aquí Aquí tenía una brida Que me sujetaba Me sujetaba Un cable Que está aquí Anclado al chasis Entonces bueno Simplemente he tenido Que cortar la brida Y por aquí Se me ha liberado Yo creo que lo tengo Ya todo liberado Lo observo bastante A A falta Solo De esta conexión De aquí De la conexión Que va De Del tema Del aireador Del aireador A La tobera Del cilindro Cuarto Este tubo ¿Vale? Este tubo Que va desde aquí Hasta aquí Lo voy a soltar De la tobera Y creo que ya no tengo Ningún anclaje más De motor Con el resto del chasis Así que Creo que estoy A puntito A puntito A puntito Este es el aspecto Que de momento tiene A grandes medios A grandes males Grandes remedios He intentado sacar El tubo Ya había desconectado La presilla Pero nada Incapaz de sacar El tubo Tampoco quería partirlo Porque de ese No tengo ahora mismo Repuesto Entonces lo que he hecho Es como lo tenía fácil Desconectar El El plástico Del colector Creo que se llama No, no La tobera La tobera Del cilindro Cuarto Para Liberarla de aquí Del circuito Este de aireación Y por esta parte Ya estaría Todo desconectado Y luego me he dado cuenta Que Ah no Lo que iba a decir Es una tontería Tenía pillado Este Este tubo Pensaba que venía Del motor Pero no Este tubo De aireación Va fuera del motor Entonces va ahí Bien No hay problema Y lo único Que tengo descontrolado Ahora mismo La única Desconexión La única conexión Que no tengo controlada Es Esta de aquí La que viene Por aquí Y aquí Que al mover El motor Ha salido sola Pero tengo que Averiguar Donde va Porque es la única Que ahora mismo No tengo idea Donde va A falta de Encontrar Con la conexión Esta Ya Ya Lo doy Por Terminado El proceso Voy a terminar De bajarlo Todo Bueno Yo creo que Está bajo El todo Pero bueno Y ya Baja Sin ningún Problema No tengo Y ahora me queda Solo tirar De él Y ya está Pues cuando Creía que estaba Ya todo Desconectado Siempre hay algún Pequeño matiz Que falta Y en este caso Lo que me falta Por desconectar Son Estos dos macarrones De aquí El que está Más arriba Y a la derecha Va a la derecha Y el que está Un poquito más abajo Y a la izquierda Va a la izquierda Al carburador Y dentro del carburador Va A la T Que hay aquí Del carburador No sé si se ve Y a la otra T Voy a intentar Desconectarlos De abajo Aunque He observado Que en el motor Nuevo Los macarrones Están Y lo que no están Es conectados Al carburador Así que Si desconecto Eso Creo que ya Sique definitivamente A la tercera A la vencida Efectivamente A la tercera Ha ido la vencida Y ya Tengo el motor Fuera Solo con el desconocimiento De una conexión Que ahora mismo Me preocupa un poco Pero bueno Voy a intentar Averiguar a donde va Yo creo que va al carburador Pero motor fuera Y yo creo que Claras todas las conexiones Otra cosa es luego Lo dificultuoso Que sea Montar El motor El motor bueno Este es el aspecto Pues De la moto Con el motor quitado Pero todavía Veis con la línea de carburadores Que es lo siguiente Que quitaré Para limpiarlos Ahí está Visto por este lado Y Visto por este lado Antes de empezar Con el proceso De montaje Lo que voy a hacer Es Limpiarla Todo lo que pueda Y reacondicionarla Un poquito Porque Ahora mismo Todo es mucho más accesible Bueno Este es el estado En el que está ahora Desmontado Voy a limpiar Todo lo que pueda Está bien 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 Y lo empiezo ya Con el montaje Del motor Que lo tengo ahí Este es el aspecto Que tiene ahora la moto Una vez que le he quitado La línea de carburadores Lo siguiente que le voy a quitar Es La caja del filtro del aire Y ya Limpio todo bien Los carburadores La caja del filtro del aire La moto ahora que tiene más acceso Para quitar toda la grasaza Que tenía Esta es la línea de carburadores Desmontada Bueno ya está quitado La caja del filtro del aire Ya tengo más acceso a todo Ahora sobre todo El tema es limpiar todo bien Carburadores Caja de filtro del aire Todo esta es la caja del filtro del aire Bueno también le he quitado El sistema de aireación Es este de aquí Porque ahora ya Con todo quitado Creo que para el montaje Va a ser todo más sencillo Es más He pensado que me voy a liar La manta a la cabeza Ya voy a quitar El semicarinado delantero Voy a quitar las bobinas Y luego así tendré espacio Para todo bien Para montarlo Ahora voy a desmontar El semicarinado Para ello lo primero Que hay que quitar Son estos paneles interiores Con este tornillo de aquí Perdón a ver Que se vea Con este tornillo de aquí Y ese tornillo de ahí Tanto en un lado Como en el otro Quitados Estos paneles interiores Lo siguiente que hay que hacer Es desconectar Estos conectores Estos dos clemas Que están en la parte izquierda Donde va el Regulador de tensión Vale para luego poder sacar Bien el El semicarinado Bueno este es el aspecto Con el cadenado quitado Me faltará quitar El cuadro de instrumentos Entonces he visto Que aquí hay algunas piezas Que están un poquito con óxido Entonces voy a aprovechar Para sanear todo Y que quede Quede bien Vale me queda ahora El panel de instrumentos Nada más Que son Este de aquí Y los dos de abajo Este es el panel De instrumentos desmontado Aquí está la cúpula Y por aquí Tengo los espejos El cuadro de instrumentos Y el cadenado Ya está quitado Voy a quitar la araña Esta porque es la que Digo que tiene partes Que está un poquito así Fea Y la voy a pintar Y la voy a dejar bien Ahora estoy desmontando El regulador Porque su soporte Está bastante feo Y lo voy a Lo voy a descentar Y como veis aquí Se ve ya Bastante desnudita La moto Ya sólo por el gusto De verla así Totalmente desmontada Le voy a quitar El colín trasero Bueno pues ya he desmontado Todo lo que quería desmontar Bueno el cadenado Atrás de momento No lo voy a desmontar Igual lo desmonto después Entonces sólo voy a pasar A limpiarlo bien Ya le he dado bastante Desengrasante Le he dado bastante Queroseno Para quitar toda la La grasa Que tenía en exceso Y una vez Limpiado Con la Con la máquina presión Pasaría a limpiar El carburador A limpiar todas las piezas Por separados Y empezaré a montar Ahí está el radiador Que también lo voy a limpiar Por dentro Con la máquina presión Para dejarlo bien La caja de filtro del aire El sistema de aireación La araña delantera La bocina Ya está desmontada Todo lo que quería desmontar Pues para Recuperar todas las piezas Que estaban dañadas Para limpiarla bien Y para poder acceder Bien a todas las Zonas Necesarias Para ponerla El motor Bueno ya como veis Está Bastante limpio No me atrevo a decir Como los chorros del oro Pero vamos Le he metido bastante tiempo Para dejarla totalmente diferente A como estaba Esto antes era todo El reino de la grasa Por aquí era todo Todo pegó tonos de grasa Y tal Y ahora No hay nada de grasa Luego ya cuando lo monte Todo lo engrasaré adecuadamente Antes el amortiguador Era negro Por la grasa Y ahora ya Tiene su color original Y no voy a seguir con la faena Bueno ya he perdidos al río He decidido desmontarlo todo Porque aquí tenía Bastantes piezas Que estaban así feas Y las voy a pintar Entonces bueno He desmontado La parte de arriba De la tija He desmontado El manillar Con las manetas Aquí están los Interruptores de la luz Ahí tengo El manillar Que lo voy a pintar Y había dicho Que no iba a desmontar más cosas Pero de momento Creo que no voy a seguir Desmontando cosas Pero si sigo viendo Piezas en mal estado Pues sigo desmontando Para pintarlas Y dejarlas bonitas Y este sería el aspecto Que tiene ahora la moto Totalmente Desmontada En el punto que la tengo Bueno ahora he estado Unas cuantas horas Limpiando todas estas piezas Quitándoles el óxido Le he quitado el óxido Con agua fuerte O salfumal También se llama Mezclado con agua Y con un poquito De lavavajillas Luego he limpiado Todas las piezas Las he lijado Entonces estas Las voy a pintar de negro Que son el tema Del freno de mano Más todo lo que tiene que ver Con el manillar El claxon La parte de adelante Donde va la llave Y la tija La araña de adelante El radiador Y luego voy a pintar De color metal Estos dos laterales Embellecedores Del Del radiador Y el manillar Después de esto Limpiaré el carburador Y cuando esté todo Ya me pongo a montar la moto Este es el aspecto Que tienen Con la primera mano De pintura La verdad es que Yo siempre Tiendo a ponerle Un poquito más De pintura De la cuenta Y eso lo que hace Es que bote Porque no tengo Demasiada paciencia Mi recomendación Es que hay que darle Tres, cuatro manos Pero siempre capas Muy finas Para que no bote Yo como ya voy Un poquito con prisa Pues No lo he hecho 100% bien A ver si con la segunda capa Lo arreglo Y si veo que me ha quedado Alguna botelita Y tal Pues lo lijaré Para que me quede bien Lo he hecho con Con spray Y espero que quede bien Lo que peor va a quedar Es el radiador Porque es que estaba muy No he decapado Toda la pintura Porque se tarda Bastante tiempo Y quiero Terminarlo todo Este fin de semana Pero bueno Este es el aspecto Que queda con la primera mano Voy a empezar Con la limpieza De los carburadores Porque en principio Pensaba no hacerlo Porque la moto Arrancaba bien Pero estoy observando Que está bastante sucio Las mariposas de aquí Están bastante sucias En general Está bastante sucio Y bueno Ya que lo tengo todo desmontado No me cuesta ningún trabajo Desmontarlo todo Y verificar Que funciona correctamente Voy a empezar A limpiarlo con queroseno Bueno Voy a intentar explicar Un poquito El tema de la limpieza De los carburadores Como hace mucho sol No sé si se ve muy bien Pero bueno Aquí veis uno Que tiene los surtidores Sin Instalados Y este que ya lo he desmontado Lo primero que hay que hacer Es Quitar la cuba Con estos cuatro tornillos Estos cuatro tornillos De la cuba Sale Y nos encontramos Este panorama ¿Vale? El flotador Con los diversos Surtidores Yo el flotador En este caso No lo voy a quitar Quiero limpiar los surtidores Y quiero limpiar Los conductos de aire Entonces Como se puede ver aquí Yo pensaba Que iba a estar limpio Pero no tiene todo Este aspecto amarillento De gasolina Ahí reciclada Que es lo que hay que limpiar Yo lo estoy limpiando Con caché cítrico No se puede dejar Demasiado tiempo He quitado Los cuatro surtidores Y los he puesto ahí también Con la cuba Para que vayan cogiendo El desengrasante Y que queden Bastante limpios Bueno, entonces Un poco por culturilla Este de aquí Es el surtidor principal Y el hexagonal Este que está de abajo Es el alojamiento Del asiento Del soporte Vaya El soporte Del surtidor principal El que está A la izquierda Según se mira Este de aquí Este es el Surtidor piloto Surtidor piloto Y este de aquí Pequeñito Ese es el Lo estoy mirando En el manual Ese de ahí Es el tornillo piloto El ocho Que es este de aquí Este es el tornillo piloto Estos tres hay que desmontarlos Y luego por último Hay que quitar Este de aquí Ese de ahí Es muy importante Porque no se puede quitar Por las buenas Antes de quitarlo Ese de ahí Es el Surtidor de aguja ¿Vale? Va Con un muelle Y con una arandela A ver si os lo puedo enseñar Bueno, en el siguiente Que lo quite lo enseño Va con un muelle Lo importante Es volverlo a Situar en la posición En la que estaba Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es En sentido horario Apretarlo Contando las vueltas Que hay hasta el apriete De media vuelta En media vuelta O de cuarto de vuelta En cuarto de vuelta Pues se da en día vuelta Se cuenta Hasta el apriete total De tal manera Que luego para instalarlo Se aprieta del todo Y se desaprieta Las vueltas Que ya hemos contado En este caso Que ya lo he Quitado Eran dos vueltas Eran dos vueltas y media Para colocarlo Lo apretaré del todo Y luego lo desapretaré Dos vueltas y media Muy importante Dejarlo en su posición Muy muy importante No perdáis Ni la arandelita Que es muy pequeña Ni el muelle Y ya está Se trata de Una vez que están Quitados Se limpian bien Se comprueba Que el orificio Exista Y si no existe Es porque tiene ahí Suciedad acumulada Entonces hay que quitar Esa suciedad Normalmente se hace Con un alambre Con un trocito De cable de embrague De acelerador De más o menos Del mismo paso Para no dañarlo Y de esa manera Se queda bien limpito Y luego por último Lo que hay que hacer Con respecto a la parte De abajo Luego veremos La parte de arriba Que son los diafragmas Y tal Lo que hay que hacer Es con una Yo lo tengo ahí La máquina de presión Y con aire Darle bastante aire Y sobre todo En todos los conductos Pasarle aire Y en los En las canalizaciones También pasarle aire Para quitarle Toda la suciedad Que pueda tener Y en eso Consistiría la limpieza En esta parte De abajo A la parte de la cuba Lo suyo sería Quitar también En la boya Y comprobar Que todo está bien Pero yo no lo voy a hacer Otra cosa importante Es no dejar demasiado tiempo Actuar el desengrasante Porque podría dañar El material Al final he decidido Que sí que voy a quitar la cuba Ya la he quitado aquí Porque como tengo que darle La vuelta al carburador Limpiarlo bien Pasarle aire Si no se me va a caer Pero en la cuba No la voy a Entonces mejor quitarla Y así también paso aire Por la parte que la tapona Y tal Entonces para quitarla Es muy sencillito Hay que quitar este tornillo De aquí Un segundito que lo voy a quitar Vale Una vez que se ha quitado El tornillo Que sujeta La boya Es tan simple Como sacarla hacia arriba Se saca hacia arriba Con cuidadito Y aquí tenemos El pasador de la boya Y el puntón El puntón Se quita Así un poquitín Vale Ahí tenemos el puntón A ver si se ve Este es el puntón ¿Veis? La punta de ahí Es de goma Y la función es Taponar o no El agujero correspondiente En función de cuando Está llena la cuba O no está llena la cuba Cuando está llena la cuba Lo tapona Y cuando no está llena La boya baja El puntón Sale de su alojamiento Hasta que se llena La gasolina Y se vuelve a tapar Pues con nada Con mucho cuidadito No perder el pasador No perder el puntón Y lo llevo ahí A su sitio Y así quedaría Se me ha olvidado comentar algo Antes muy importante Sobre A ver Voy a ponerme la sombra Sobre el tornillo piloto ¿Vale? Que es este de aquí Y es que El tornillo está compuesto Por el tornillo El muelle Una arandela Y por último Una tórica En las tres primeras La tórica se me ha quedado dentro No me he acordado Y al final Gracias a Dios Una ha salido medio medio Lo he visto Y he podido recuperar las otras dos En este me ha salido entero Se suele perder bastante Y es difícil sacarla Yo lo he sacado Insuflándole un poquito de aire Pero claro Si le insuflas aire Sale disparada Entonces mi truco Ha sido insuflándole aire Pero poniendo el dedito Para tenerlo controlado No obstante Yo os recomiendo Que si lo hacéis Hacerlo en un sitio Donde si sale disparado Esta tórica La podáis localizar Fácilmente O si no tener Un juego de tóricas De sustitución Bueno Ahora toca el turno De verificar las membranas Para verificar las membranas De vacío Hay quitar estos dos tornillos De aquí Este es el ejemplo Y a continuación Al sacarlo Tenéis el muellecito Este que va aquí Y luego La membrana Que va a continuación ¿Vale? Lo que hay que verificar De la membrana Es que no esté agrietada Que no esté pegada Que no tenga Ninguna ruptura Y simplemente Es eso nada más Yo lo que he observado Al margen de eso Porque la membrana Parece que está en buen estado Es que Está bastante sucio Todo su alojamiento Bastante bastante sucio Lo limpiaré también Bueno Ya están quitados Las cuatro membranas Y el aspecto Como veis Del interior de todas Es bastante sucio Así que yo creo Que ha venido bien Quitarlas Las membranas Todas estaban bien No tenían ningún Ni agrotura Ni poro Ni agritamiento Pero esto está bastante sucio Al quitarlo Tener cuidado Porque aquí En esta parte de aquí Va una tórica Muy pequeñita ¿Vale? Entonces no la perdáis Y yo las he quitado Ya las he guardado todas Para luego colocarlo bien Y no tiene más Aquí tengo Ya todo Por orden Las cuatro cubas Con sus cuatro membranas Todas ordenadas Correspondientes Ahora he estado Limpiando a conciencia Todo el interior Del carburador Que yo creo Que queda bastante Curioso Después de limpiarlo Bien, bien, bien Lo que he hecho Es pasarle aire comprimido Por todos los agujeros De los surtidores Por todos los conductos También para secarlo Todos, todos los conductos Le he basado bastante aire comprimido Para quitarle La posible suciedad Que pudiese tener En los conductos Y luego está Hago también Un buen, buen rato Llevo casi dos horas Con este tema Limpiando las membranas Y sus tapas Porque ahora Al montar el carburador Primero voy a montar Las membranas Y sus tapas Y por último Montaré las cubas Que es lo último Que me queda ya Por terminar de limpiar Y montar Ya están montadas Las tapas O sea, perdón Las membranas Todas limpitas Y bien colocadas Tanto con el TPS Del acelerador Ya lo he colocado también Que está ahí Y esta piecita Que va Aquí La tapa de aquí Bueno, pues ahora Ya solo me queda Terminar de limpiar Las cubas Y colocarlas Ya estoy terminando De montar La parte de La cuba Y los Los chicles O los No me salga la palabra Los surtidores Eso es O los surtidores Con la boya Con la boya El puntón Vale El tornillito Este ya lo he ajustado He ido ajustando Uno a uno A las vueltas Que tenían Y nada Le pongo la tapa Aprieto Los tres surtidores Y ya estaría Limpio Inmaculado El carburador Ahora llega El turno De engrasar Los cables Tengo aquí El engrasador De cables Voy a engrasar Los dos cables Del acelerador El del Starter Y el Y el del Embrave Nada Con este Engrasador De cables Lo que le echaré Primero será W40 Por este Ocrito De aquí Hasta que salga Por el otro Extremo Eso con Para que Para que lo limpie Y una vez que está Bien limpio Le voy a echar un spray Que es especial De grasa Para cables Y con eso Queda terminado Este es el carburador Ya limpio Y terminado Este es el aspecto Que tiene Por un lado Y Por el otro lado Por arriba Por arriba Y ya Ya está listo